Se ha seguido muy de cerca el hecho ya a partir de esa noticia que fue la intervención de la patrulla militar. Y se ha determinado ya que una de ellas es integrante de Sendero Unión. Bueno, aquí la pregunta, doctor, es la siguiente. La pregunta es, en todos estos operativos, que son operativos armados, que son operativos de fin de complejidad, ¿tienen que ir acompañados de una fiscal, de un agente del Ministerio Público? Sí, yo creo que, claro, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que allí esté la presencia del Ministerio Público para garantizar la legalidad del operativo, de la operación militar, de las actuaciones, para garantizar también la vida de las personas, para garantizar que haya una operación en la que se respete los derechos humanos de todas las personas, tanto los que intervienen como los intervenidos. Pero lamentablemente muchas veces hay situaciones, yo comprendo que hay situaciones en las que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir de un momento a otro repentinamente y entonces es imposible contar con un fiscal ahí en el mismo cuartel. Eso no es posible lamentablemente, ¿no? ¿Diría usted que es probable en algunos casos que cuando se recoge la información por parte de la fiscal pueda haber un acomodamiento de los hechos originalmente planteados o producidos? Bueno, mire, no creo que llegue a tanto porque a veces las cosas se precipitan, de tal manera que no hay tiempo ni siquiera de hacer un acta, ¿no? Al punto que no existe acta, por ejemplo, en la que conste que haya habido la intervención de la fiscal, eso ya está debidamente aclarado. ¿Qué pasa? Los acontecimientos a veces ahí en esos lugares son tan repentinos, tan violentos, que yo supongo que no hay manera, no hay forma de acomodar las cosas. Lo que sí es concreto, lo cierto es que ninguna de las personas que fueron trasladadas en el helicóptero dieron cuenta, por ejemplo, de la existencia de una persona fallecida, y menos de una menor, ¿no?, cuya muerte lamentamos, por cierto. Pero no hubo conocimiento hasta después, ya casi a los dos días, en que el cadáver de la niña de ocho años fue trasladado por el juez de Huancamayo a la ciudad de Huancamayo. Muy bien, muchas gracias, doctor José Peláez Valdárez. Muchas gracias, don Raúl. Muchas saludarlas, ¿ya? Hasta luego. Bueno, a ver, vamos a ver un final recordido. Gracias.